Hace dos años, el nombre de Arthur Fleck afotó Gotham como un huracán. El juicio del siglo. ¿Creen que Arthur Fleck es un... mártir? No lo es. Es un monstruo. La primera vez que vi al Joker. Cuando te vi. Por primera vez, dejé de sentirme sola. ¿Qué me dices, Arthur? ¿Sigues creyéndote una estrella? Que empiece el espectáculo. Puedes hacer lo que quieras. Eres el Joker. Miren, miren a toda esta gente. No volveré a permitir que ninguno de ellos... ...me apague. Tengo la leve sospecha de que no les estamos dando lo que quieren. Tranquilo, cariño. Démosles lo que quieren. Tengo que ser así. ¡Mira, Díaz! ¡Mira, Díaz! ¡Mira, Díaz! Ready for the judgment.